Quiero destacar la importancia de este torneo creado para la promoción de la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el trabajo en equipo a través del interés por la ciencia y la tecnología. El chaval joven tiene una capacidad de imaginación que tenemos que ser capaces, y para eso agradezco a la Diputación que preste estas instalaciones y colabore con esta juventud para que aporten alternativas que se les ocurren a ellos y que seguramente son mucho más positivas y mejores que las que nosotros podemos aportar. En Córdoba este año tenemos la mayor participación, tenemos 23 equipos, como también ha explicado muy bien, 20 de ellos están en la Ferlegolis Senior, que son de 10 a 16, y 3 de ellos son de la Ferlegolis Junior, y de esta empresa. Gracias por ver el video.